Pasamos ahora al área de justicia. El juzgado de la atención permanente envió a prisión preventiva un hombre que se entregó al Ministerio Público por verse culpable de la muerte en febrero del presente año de un lavacarros en el interior del estadio de béisbol Luis María Herrera. Manuel Jiménez Francisco asegura que mató con golpes contuso en la cabeza, ocasionado con una piedra, a quien en vida respondía al nombre de Francisco Valerio Concel. El victimario, tras ser presentado al juzgado de la atención permanente por el Ministerio Público, recibió como medida de coerción tres meses de prisión preventiva.